Esta afectación económica es un resultado de las políticas de distanciamiento que buscan cuidar y salvaguardar la vida y reducir la tasa de contagio de este virus. Pues enfrentamos el reto de que pues iba a depender de las condiciones y la evolución de la pandemia, los pasos que se puedan dar para ir recuperando esta actividad productiva, la que pueda dar pauta a que la afectación sea menor o mayor. Las acciones que hemos tomado, pues destacaría que son acciones sin precedente para el Banco de México. ¡Gracias!